Suma de polinomios ¿Por qué Julián no se lo ha explicado? No, cállate ¿Cómo se suma? Entonces yo puedo poner los que sean semejantes uno encima de otro x cubo menos x cubo da 0 Menos 3x cuadrado más x cuadrado menos 2x cuadrado 4x menos 2x, 2x Menos 5 más 3 menos 2 ¿Vale? Pero restar es más gracioso Obviamente Vamos, yo creo que no os van a dejar hacerlo así Que lo vais a tener que hacer así ¿Vale? ¿Ok? Entonces luego el orden hay ¿Ok? Pero como resto Pues yo soy informático Yo no sé restar Yo sé sumar el opuesto Lo puedo hacer de esta forma Pongo px Y menos qx ¿Vale? ¿Cómo pongo menos qx? Y cambiar el signo a q Sería x cubo Menos x cuadrado Más 2x Menos 3 Y luego la sumo Pero ya os digo que así no van a dejar hacerlo Vamos que no creo ¿Está esperando? ¿Está esperando? ¿Cómo? Ya sabes el paso este Tienes que hacer el paso este Eh, media hora sin nada Y la tía se vuelve loca Así Ya verás Como te apruebas Como la profesora esa Se pone celosa y intenta matar Vamos nena Hombre, yo tengo poca vergüenza Para eso Para poner mal a la profesora Que son 4 o 5 ¿No? En cada grupo, ¿no? ¿Cuántas personas son? Yo hago de boy Yo me quito la ropa Hago un estricti Os pone un 10 Bueno, mejor No está prohibido Ah, que está repartido Yo es que haría todos los niños Juntos y un estricti No nos ha dejado No, bueno ¿Qué? No nos ha dejado juntas No todos los niños Sería un poco legendario La cara de la profesora Bueno Para restar Tengo que poner Mira como lo voy a poner Julián Que todo esto ha sido para que a Julián le dé tiempo a copiar Pongo menos Y el otro polinomio Me parece bien Y cuando hay un menos delante De un paréntesis ¿Qué se hace? Se cambia el signo Entonces esto sería Más x cubo Menos x cuadrado Más 2x menos 3 Lo ordeno Si quiero Lo puedo ordenar Te digo Paula Tú lo haces como Como te dejes Si estás segura Que te dejan Ah, vale Y queda 2x cubos Queda lo mismo ¿Qué te dejes que 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 te dejes Gracias.